En un emotivo compromiso y con un Real Santander dispuesto a poner las condiciones ante Atlético Huila, uno de los favoritos del torneo de ascenso, se puso al día la primera fecha del torneo de la B en nuestro país. Los Sopitas se fueron adelante en el marcador con anotación de Júbel Asprilla. En la parte complementaria, en menos de seis minutos, llegaron dos anotaciones para el equipo de casa, que se fue en ventaja con goles de Aldair Ramírez y Jimmer Salas. Desafortunadamente nos cogieron mal parados en esa jugada donde nos hacen el gol del empate. Y ahí es donde nos cuesta, pero siento que hoy nuevamente un balance positivo, nuevamente un equipo que por momento juega bien. Justo cuando Real dominaba las acciones al minuto 77, Brian Moreno empató el encuentro para darle un valioso punto al Huila en Barranca Bermeja, que lo ubica segundo en la tabla de posiciones con 12 puntos. Debemos mejorar eso, debemos sacar el arconcero que es lo más importante y trabajar día a día porque eso es un proceso de todos. Estamos con muchachos todavía muy jóvenes y pues debemos darle la confianza y revertir eso a que no tengamos tantos fallos en los juegos. Real Santander volverá a escena el sábado próximo cuando una vez más en condición de local reciba a la Unión Magdalena la séptima fecha del torneo de ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!